como vivimos los senadores, que nunca es como se dice abuelo, nunca es como se dice abuelo. Yo me arrepiento a ver si soy un senador y tú diré cómo crearlo, se lo estoy diciendo, que la senadoría a mí me va a dejar muchos millones de pesos de pedidos. Entonces, la senadoría es para gente prácticamente vago, pero para gente como nosotros no. ¿Usted entiende que hace un grave error usted como empresario del sector transporte? Claro que sí. De dedicarse a un tema de... Porque sabemos dos tipos de gente, una gente que no cumple y otra que cumplimos, yo cumplo. Yo voy diario al Senado, yo trabajo diario, yo trabajo en nueve comisiones. Yo vengo del Senado ahora mismo en cuantas comisiones. He visitado cuatro comisiones. Entonces, prácticamente es mala que me parte. Ahora, el Senado para un vago es un pago, pero para hombres de trabajo es un pago. No se trabaja en el Senado. Hay muchos senadores que se quejan de la administración de Puerto Rico, pero digamos que es la caña que se hace y que no resuelve nada a la gente. Dígame si es cierto. El Senado no es que el problema es que esas organizaciones tienen ahí en la que no pueden llegar. En que hay limitaciones. El Senado antes era un pago sin fondo, ahora no. Ahora es diferentes. Ahora es la administración. El barno está haciendo una condición, con lo que se ha economizado, muy grande. Y ahora va a invertir más de, creo que 800 millones en el parqueo, que tampoco había parqueo, no sé este año qué va a hacer. Entonces para que ustedes sepan que está trabajando, lo que se ha economizado. ¿En qué se va tanto dinero? Porque el Senado, el Congreso en general, que es el mundo de Estados Unidos con más presupuestos, que se los mide de millones de pesos. Sí, pero no se van los senadores, se investiguen, que los senadores no. Nosotros, por ahora, tenemos salario y algunos viáticos a veces cuando uno sale, que le dan, creo que cuatro, cuatro, tres mil quinientos pesos. ¿Y los barrilitos que también? El barrilito no es de nosotros. El barrilito es algo que el gobierno debe cumplir. El gobierno lo que debe hacer es que esos 621 mil pesos que el gobierno da, tú sabes qué tiene que hacer el gobierno, que resuelva las cosas proletarias en la provincia y que se quede con eso. ¿Eso es lo que le dan a usted en su provincia? Sí, sí, sí. ¿La inversión en su provincia, Antonio, está pobre o todavía está arrancando? No, no, no. Allá se están haciendo varias inversiones, se van a hacer más. Porque no en toda la provincia hay un Antonio Marcos. En el Senado hay 32 senadores y un Antonio Marcos. Entonces, por eso es que mi provincia avanza. ¿Eso no vuelve a operar? Hasta ahora, ni le he dicho ni siquiera he hablado de eso. Eso es un ejercicio. Gracias.